Yo soy Álvaro, tengo 27 años, de camino a mi casa. Un coche que quería aparcar, pues dio un volantazo, no me vio y me sacó disparado contra un árbol. El primer impacto no es el no saber dónde estás. El impacto contra el árbol me estalló el riñón izquierdo y bueno, pues tengo una parálisis en la pierna derecha que me ha dejado un poco cojo. Lo de las motos es un peligro, vamos rápido, no nos damos cuenta y al final llevamos un arma en las manos. Yo estaba viviendo en Palestina, tratando de cumplir un sueño en mi vida, de llevar a cabo unos proyectos allí con una ONG. Y al final este accidente me paró las piernas y me hizo al final tener que quedarme en Madrid con una rehabilitación diaria, tres horas en el hospital, durante muchos meses y al principio fue muy duro, pero uno no decide lo que le pasa en la vida y cuando te pasa lo que tienes que hacer es agarrarlo y cogerlo, siempre mirando hacia adelante y pensando que las cosas poco a poco iban a salir bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos!